COE, vamos con el tema del día, el tema que nos trae producción es COE reporta 7 fallecidos durante festividades de Año Nuevo. El Centro de Operaciones de Emergencia COE reportó ayer que 7 personas fallecieron en 59 accidentes de tránsito, registrado este domingo durante las festividades de fin de año. El organismo detalló que del total de fallecidos, 2 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 5 fuera del mismo, involucrando 5 por motocicletas y 2 atropellamientos. Mientras que de los 59 accidentes ocurridos en la gestión operativa del COE de las últimas horas desde las 6 de la mañana del día 31 de diciembre a las 6 de la mañana del 1 de enero, 46 de este se involucraron motocicletas, es decir, de 59 a 47 fue con motocicletas. 5 vehículos livianos, 5 atropellamientos, una bicicleta y un vehículo pesado. Muy detallado, muy detallado. Lo de la bicicleta me llama la atención, porque la otra vez también fue una bicicleta. Si ustedes revisan el informe del año pasado, también hubo una bicicleta. Me parece como recorrente. Vamos a ver esa parte. El dato fue ofrecido por el titular del COE, Juan Manuel Méndez, al leer el boletín número 2 de la segunda fase del operativo de Navidad, conciencia por la vida que desarrolla la institución. Además de estos datos ofrecidos por dichos organismos, dos personas perdieron la vida y otro resultó herido en el sector Villaflor, Antiguo Matadero, Salcedo. En medio de un tiroteo con personas no aún identificadas, las víctimas mortales son Francisco Jerónimo García Santiago y Víctor Manuel Brito González, de 49 años, residente en Los Mangos de Salcedo. Ambos presentaban múltiples heridas de armas blancas, mientras que el herido es Edison Polanco, residente en este municipio, y quien permanece ingresado en un centro de salud, producto de las múltiples heridas que presenta. Bueno, qué cosa esta. Pregunta del día. ¿Cómo valora usted el resultado del operativo navideño Conciencia por la Vida 2023-2024? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback a través del WhatsApp del programa 829-451-3381 y así escuchar su opinión. Yatyan, ¿qué te parece? Mira, a quien yo debo felicitar honestamente es a la gente de la defensa civil. Venga mi saludo y mi agradecimiento, en representación de mí y de mi familia no representa más a nadie, ¿verdad? Sí, claro, para que después no digan que uno se está subrogando derechos que no le corresponden. Pero sí felicitar a la defensa civil, que fue lo que yo vi en la calle. Yo transité Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco, y la única gente que yo vi realmente fue a la defensa civil. Que yo creo, luego de felicitarles y agradecerles por ese maravilloso trabajo que hacen, yo creo que de tanto el dinero que se roban los políticos y que malversan y que regalan entre canchanchanes, novias y demás, compañeros de partido, yo creo que en diciembre y en épocas especiales debería haber un fondo especial para que a esa gente que va de manera voluntaria se le dé un agrado. Ciertamente hay gente que plantea que si se le paga y después se daña la cosa y se convierte en un negocio, también es válido. Pero creo que esta gente que se pasa 24, 25, 31 y día primero trabajando, en un punto específico de una ciudad, creo que deben recibir algo. No sé de qué manera sin que se dañe la parte voluntaria. Y aquí, sí, es cierto. Yo he conversado con un amigo que es bombero. De hecho, dirige el departamento de voluntarios. Dice, mira, si le pagamos a los voluntarios se daña el voluntariado. Y es verdad. Porque entonces todo el mundo quiere ir ahí para que le paguen. Y se olvidan de la parte voluntaria. No, no, y empieza el trajín de grupito político teniendo su gente. La política quería ir a los baños. Teniendo su gente, no los voluntarios. Pero de alguna forma sería importante que esta gente, aunque sea, qué sé yo, para una beca para un hijo, no sé, no sé de qué manera que el gobierno tenga un fondo especial. Se han visibilizado, ciertamente. Sí, porque el trabajo que hacen es maravilloso. Y hay que felicitar, repito, las únicas gente con las que yo me encontré que andaba en la calle. Fue con la defensa civil en diferentes puntos de la ciudad y de otras ciudades. Y quiero felicitarles. Que a la gente, a la gente de IJESET lo vi trabajando aquí muy arduamente. Y la policía es específico. Poniendo multas. Y la policía estaba, por ejemplo, yo lo veía mucho en grupito. Están chateando mucho los policías. Atención a eso. Un grupo de jóvenes. Están chateando mucho, mucho, están chateando mucho. Tú lo ves en grupos de cinco y de seis, a veces de tres. Le había advertido que iban a estar en los centros comerciales. Efectivamente, los policías estaban en los centros comerciales. Estaban cuidando a los amigos del porvenir, a los amigos del idioma. Estaban básicamente en esos puntos. De manera... Bueno, es parte de su trabajo, pero solamente se concentraban ahí. En esas estaban como las puertas. Ahí es que está el problema. En la vega, yo lo vi que estaban en los parques. Habían cinco o seis, la mayoría se han estado chateando, pero bien, estaban ahí. Y es importante, ¿verdad?, destacar eso. La DGC, con el tránsito, por lo menos a la salida de Santo Domingo, lo vi ahí fajado porque no está fácil el tránsito aquí. Muy bien. Gracias, Gerján. Nayi, ¿qué nos dice? Bueno, vamos también, no solamente a la defensa civil, felicitarlos por el trabajo, porque realmente, es como dice Gerján, lo vemos muy activo en diferentes lugares. Y sabemos que cada vez que hay un desplazamiento masivo así de la población, por la festividad o la conmemoración que sea, siempre la defensa civil está ahí como primero, al nivel de cuidar y preservar y prevenir la salud y la vida del ciudadano, del dominicano. ¿Y tú sabes qué cosa me da ahí mismo? ¿Tú sabes qué es un elemento nuevo y qué pude ver? Que ahora tenían conos. Por ejemplo, cuando tú llegabas al punto donde estaba la defensa civil, había conos colocados que te obligaba a reducir la velocidad. Eso es importante. Claro que sí. Así que felicitar a Junotineo. Yo no sé si es de él la iniciativa, pero qué bueno que le pusieran ese ingrediente porque te obligaba a reducir la velocidad. Sí, yo creo que también que tengamos menos fallecidos y que los accidentes de tránsito no hayan sido tan traumáticos, también tiene que ver con la población, con el comportamiento básicamente que tuvo durante este feriado del 31 al día primero. Mucha gente lo veíamos desplazarse con los cascos puestos, que eso es algo importante para las motocicletas. De hecho, podemos ver en estas estadísticas que los fallecimientos en accidentes de tránsito que involucran motocicletas fueron menos. Quizás el haber puesto ese tema, el obispo la semana pasada, y decir que se controlara, que se limitara el uso de la motocicleta también, llamó a la gente a pensar en preservar su vida o quizás en preservar su motocicleta. No, también la lluvia. No, y también en preservar la motocicleta. La lluvia incide también en que no usen la... Sí, pero si es el único medio de transporte que tú tienes, olvídate que tú esperas la calladita, como dice la gente, y te fuiste. Sí. Entonces, sí creo que la población, el dominicano en este momento, porque estamos hablando de qué, de muy pocas personas fallecidas, gracias a Dios, en un feriado en que todo el mundo se desplaza. Veíamos también en la ciudad que antes de eso de las... entre 10.30 a 1 había muy poca circulación vehicular, y eso ayuda también a evitar que muchas personas, pues, tengan sucesos en el cual puedan perder su vida o arriesgar su salud. Gracias a Dios, fue como un llamado a la conciencia. La gente entendió que tiene que cuidarse, cuidar su familia y cuidar a otros, porque cuando andan haciendo imprudencias a través de un vehículo, entonces también no solamente usted está en riesgo, sino aquel otra persona que viene en la vía por la que usted va. Así es. Entonces, excelente trabajo, podemos decir, del COE. Gracias, Nayi. José Manuel, ¿qué nos dice? Bueno, la pizarra se ve muy bien. Cuando digo muy bien es que este año se ha notado cierta reducción. O sea, no he visto las estadísticas del año pasado. Creo que fueron seis. No puedo establecer... Yo creo que superamos por uno. No puedo establecer comparaciones. Estuve buscando... Estuviste buscando las estadísticas del año pasado, y bueno, este año se superó por uno. Uno. Señor, y también tuvimos... Y es evidente que hay más vehículos transitantes. Y también tuvimos otra vez menores intoxicados por alcohol. Ah, eso sí, no se presentaron. Sí, hubo seis intoxicaciones de menores. Pero en la primera etapa, sí. No, en este. También. Ah, no lo presentan aquí. Pues bien, hay que aplaudir el comportamiento de la población. Bueno, en lo que nos atañe a San Francisco de Macorís, porque no salimos. Nos quedamos aquí en la ciudad. Este año no hubo esa carrera de locos por llegar a las 12 en punto de un lugar a otro de la ciudad. En años pasados, faltando minutos para las 12, el tránsito aumentaba de repente, montones de motocicletas, gente corriendo a altas velocidades por todas partes aquí en la ciudad, tratando de llegar dentro de la celebración del cambio de año, ya sea a sus hogares, ya sea a otros lugares. Entonces, observamos muy poco tránsito en el rango de las 10 de la noche hasta la 1. La lluvia hizo presencia, fue una transición de año un tanto mojada aquí en San Francisco de Macorís. Hago mi aparte también para felicitar a la defensa civil. Y la Policía Nacional, pese a que en algunos momentos estuvo concentrada en puntos específicos, también hizo su trabajo de patrullaje. En la medianoche del 31, poco antes de la medianoche del 31, pude observar varias patrullas haciendo sus rondas por la ciudad. Y eso fue bueno. Hicieron buen trabajo y bueno, qué bueno que no se llegó a peores, aunque lo ideal es que sea cero calamidades para despedir el año y para recibir el nuevo. Así es. Algo importante que no vemos acá en estas estadísticas, aparte, claro está, de los fallecidos en Salcedo, ya por un incidente no esclarecido por lo que dice la noticia, es la muerte de personas que casi todos los años fallecían por balas perdidas, por esos disparos al aire que se hacían celebrando el inicio del año o despidiendo el año. Y eso, qué bueno, gracias a Dios, porque todos los años contabilizar personas que recibieran un disparo sin ser ellos el objetivo, es una meta quizás, no, y es una meta cumplida. Y una cuestión de irresponsabilidad garrafal. Claro que sí, y sobre todo un hecho que es muy lamentable, porque es llevar el luto, es quitar la vida de un ser humano en una festividad, en un momento en el que todo el mundo debe contar de alegría y no que la vida se le vaya en un segundo a manos de alguien que ni siquiera, nunca se sabe quién lo hizo. Sí, sí, otro punto importante, disculpa que te interrumpa Francis, es que no hay reportes de quemados por fuegos artificiales. Ah, también. Eso es un dato que es bueno. Sí. Y tantos fuegos artificiales que hubo este año. Sí, sí, hubo muchos fuegos artificiales. Bueno, yo voy a decir algo, yo creo que esta vez se incrementó el uso de fuegos artificiales. Sí, 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 era incluso humano de niños. Bueno, qué decir, si alegrarnos o llorar, porque en nuestras manos está la del buen comportamiento, la del buen hacer, y que dentro de nuestro gozo, dentro de nuestra alegría, se debe de tener también precaución. Y esa precaución debe estar presente en el consumo del alcohol, en el disfrute de la fiesta, en el atrevimiento, reducir el atrevimiento, porque muchos se extralimitan. Se extralimitan al exceso. Y son los que producen, y se producen a sí mismos, los daños. De hecho, la autoridad tiene una responsabilidad de seguir insistiendo en la reducción de accidentes en la República Dominicana. Iniciando el año, creo que debemos retomar o intensificar, es la palabra, ser más intenso. En lo que debe ser la organización del tránsito en San Francisco de Macorís y todo el país. Y agreguele ahí educación a la ciudadanía. Claro, porque es que no puede ser que el vehículo no tiene movilidad, el vehículo solo se mueve si tú lo mueves. Exacto. Son seres inanimados. Y se animan cuando un ser humano que tiene inteligencia y movilidad para encender el vehículo y transitar, ese es el responsable de llegar a destino y sobre todo de no causar daño a otros. Entonces, siempre tú vas a encontrar, en mi opinión, que hay una carga muy alta de responsabilidad indicada al ciudadano, a nosotros mismos, que somos los seres humanos, que somos los que definimos la actividad social. El ser humano es el motor y es la realidad de la sociedad. Entonces, si tenemos dentro de esta sociedad un incremento de vehículos, que por hablar de las estadísticas, se tendría entonces más probabilidad de accidente en un día y en un año. Es decir, todas las actividades de movilidad en la República Dominicana actualmente, con la carga vehicular que existe, genera un riesgo de accidente. Y otra cosa, ¿cuándo vamos a poner definitivamente la regla de que los vehículos pesados, los vehículos pesados, transiten en las autopistas de la República Dominicana a la derecha, no utilizando el carril izquierdo o de rápido que se tiene en otros países, o indistintamente, el vehículo pesado hace, entorpece y a la vez causa mayor tensión en la autopista, lo tuve en esta semana que fui a Santo Domingo dos veces y es increíble lo que, bueno, ahí nos recuerda un hecho lamentable que recoge el 2023 en Jaina. Ahí mismo, aprovechando tu comentario, ¿cuál ustedes creen que fue el factor que influyó en ese accidente que ustedes están viendo ahí? Para mí fue el celular. Ahí hay dos factores evidentes que están, ¿verdad?, influyendo. Una, la velocidad. La velocidad. Y luego, una posible distracción de un teléfono. O lo que sea, ¿verdad? Ya no había forma. Cuando quizá él vino a darse cuenta, ya no tenía tiempo para frenar por la alta velocidad. Cuando eso se ve que es una zona urbana. No, no, ese lugar ahí, para entrar a la ciudad de Santo Domingo desde ese punto, a esa hora, se incrementa. ¿Eso es zona urbana porque hay aparentemente de un semáforo? Mira. Entonces. No, eso es para entrar a la Isabel. Está bien, pero es zona urbana. Y las zonas urbanas tienen un límite de velocidad establecido. Un límite de velocidad establecido. Que tú te aseguró que si ese camión hubiese ido a esa velocidad, prácticamente ni avanza ahí. No. Ni avanza por el peso de él. Pero lamentablemente, y era lo que intentaba decir la semana pasada, cuando hablamos de los factores, tenemos que estudiar los factores. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? Imprudencia. Alta velocidad desde nuestro punto de vista y descuido o imprudencia al momento de manejar. No son las motocicletas. Porque ni siquiera son las culpas de las motocicletas. No, no, para nada. Porque es un objeto inanimado. Para nada. Es un ser humano. Precisamente el ingrediente humano. Claro. El chofer del camión es un tipo muy joven. A nosotros. Y no es que su juventud lo incapacite. A nosotros tienen que prometernos. La DGC, el control de estos individuos que manejan camiones, que no tienen forma, parece ser, de adecuarse a los tiempos. Eso sería interesante. La empresa debe también colocarle control de velocidad a sus vehículos. Y para que tú sepas, encontré en la vía a un guagüero de Caribe Tour y quedé de llamar a la empresa para reportarlo. ¿Le tomaste la foto? Sí. Por cierto. 0.99. Venía de Santo Domingo para el Cibago. Comparte la foto a que la gente lo vea. Entonces, estos individuos no tienen conciencia, tienen una necesidad de producir un dinero. No importa cumpliendo con qué. Porque debía de ser una actividad de trabajo responsable. Y si usted tiene prisa para regresar y devolver el camión, porque desde que usted llega ya cesó su trabajo, no tome ese tipo de trabajo que lo estresa. El conductor debe tener paciencia y debe tener una conducta de seguridad vial que garantice llegada al destino y regreso de donde salió. Entonces, espero y hago el pedido a las autoridades de que este 2024, con respecto a San Francisco, nos empeñemos en producir una reacción válida para el tránsito en la ciudad. Ya sea cambio de direcciones, integrando nuevas vías, lo que sea. Porque por el momento sé que no hay manera de construir. Y con los camiones pesados, los vehículos pesados en la carretera, en las vías de Interurbana, hacerlos que vayan como se hizo en una ocasión cuando llegó Francina a la Intran, pero no los siguieron fiscalizando para que vayan a la derecha. Ese debe ser un objetivo para organizar este tránsito y todos nosotros convertirnos en los solucionadores también y ser cortés al conducir. Ahí está. La pregunta del día, si la vamos a decir ahí mismo en la pregunta del día, de una imagen que compartimos. La pregunta del día dice, ¿cómo valora usted el resultado del operativo navideño? Conciencia por la vida 2023-2024. ¡Gracias! 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 Gracias.